¡Hey! Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Quest XI. En este vídeo vamos a mostrar cómo mejorar, cómo forjar la mejora de los trajes trodianos artesanales, que es el traje del protagonista del Dragon Quest VIII, básicamente, que lo tendremos desde el principio, y también su receta para mejorarlos, pero esta receta no va a ser fácil de conseguir los materiales al respecto hasta que no estemos en el post-game. Una vez estemos en el post-game del juego, podremos conseguir esas dos Kaleidotelas y esos dos Inspirabeales que nos hacen falta, uno para la parte de arriba y otro para la parte de abajo de cada. Y para eso, primero, para las Kaleidotelas, vamos a ir hacia el castillo de Fjordholm y vamos a ir justamente al trono donde está la reina, y a la izquierda estará Cristalinda, la cual, si hablamos con ella, nos dirá que, a cambio de almas de serpiente, las puede transformar en objetos más útiles y entre esos objetos útiles estarán las Kaleidotelas, así que necesitaremos dos almas de serpientes para intercambiárselos por dos Kaleidotelas. Si no sabéis cómo conseguir las almas de serpiente, os dejo en la descripción un vídeo al respecto sobre cómo farmearlas, ya que son bastante importantes para poder hacer intercambios con ellas. Y una vez, pues, consigamos dos almas de serpientes y las cambiamos por dos Kaleidotelas, tendremos que conseguir dos Inspiraviales, los cuales, para conseguirlos, tendremos que comprarlos por 200.000 de monedas de oro en la tienda que se desbloquea en Peñalabria tras reconstruirla, la tienda de Derek. Así que si no habéis reconstruido Peñalabria y queréis una idea de cómo se hace, también os dejaré en la descripción un vídeo sobre cómo se reconstruye. Simplemente vais a la tienda y, pues, 200.000 de dinero cuesta cada uno, es bastante caro, en total lo gastáis 400.000, pero bueno, hay un método muy fácil para farmear dinero y se puede conseguir en cuestión de 10 minutos o menos. Así que, bueno, también en la descripción os dejaré otro vídeo más, en este caso uno que va sobre farmear oro, es el método que yo he utilizado para comprar toda la tienda de Derek y los dos Inspiraviales, y la verdad que me ha llevado 10 minutos o 20 de farmeo, así que bastante sencillo con ese método. Y, bueno, pues, una vez ya tengamos los dos Inspiraviales y las dos Kaleidotelas, ya no necesitaremos nada más para forjar, así que nos vamos a un campamento, vamos a nuestra forja fantástica y craftearemos, forjaremos los dropajes trodianos artesanales, los cuales son bastante buenos, la mejora tiene unas estadísticas muy buenas, tiene muy buenas defensas, un poco menor que otros, pero a cambio te dan muchas otras estadísticas, también te dan PM máximo, vida máxima, agilidad, pericia e encanto, así que te dan un poquito de todo, es un set bastante equilibrado para el postgame, que os puede venir muy bien en ciertas ocasiones, que no querráis solo defensa. Así que nada, gente, espero que este vídeo os haya ayudado para forjar la mejora al fin de esos trajes que tenemos desde el principio en la receta, ahí en la cara, y no podemos hacer nada al respecto. Y bueno, si os ha gustado, ya sabéis que podéis apoyar a este vídeo con un like y suscribiendo, si no lo estáis ya, como siempre, recordad que en la descripción tendréis mi Twitter, por si queréis seguirme por ahí, y varios links por si queréis apoyar al canal. Eso es todo, hasta la próxima.